Está allí muy complicada, dejaron a estas personas en la caja del tráiler, esta caja tenía refrigeración, tenía forma de mantener con vida a estas personas y los que las llevaban simplemente no lo hicieron, se fueron. Entiendo que hay tres detenidos y ojalá que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias. El gobierno mexicano está muy pendiente de esto, el cónsul de México en aquella zona ha empleado reportes, informes y el canciller también ha estado muy activo en este tema, el presidente López Obrador envió condolencias, así es que ahí está la situación, esta tragedia, 50 personas que murieron asfixiadas en esta caja del tráiler en San Antonio. Pues yo me tengo que despedir, como mencionabas, tengo una junta en ya unos minutos, así es que pues te dejo con Rocío Gallegos, mi querida Ernesto. Les mando un abrazo, Rocío, bienvenida, me tengo que ir. Cuídense, nos vemos. Un abrazo Alberto. Hasta luego. Rocío Gallegos, directora de La Verdad, ahí en Juárez, como siempre, bienvenida a Momentum, a este espacio noticioso de esta alianza que tenemos, Pie de Página y Rompeviento TV. Rocío Gallegos, tremenda, tremenda noticia, tremendo trabajo periodístico el que ustedes han estado haciendo, documentando, pues una tragedia más, pero esta me parece que tiene proporciones tremendas y que pues me gustaría que nos platicaras a propósito de que ahorita les vamos a pegar la liga de ese trabajo periodístico que hacen en La Verdad, pero pues en la narración de los hechos, mi querida Rocío Gallegos, ¿qué sucedió? Bueno, realmente una tragedia humana, las mismas autoridades de la ciudad de San Antonio han dicho que es una de las peores tragedias del tráfico de personas que se ha registrado. La actualización que se dio en la mañana de este día habla de 50 personas muertas que fueron localizadas en el interior de un trailer de un camión que estaba abandonado en una zona semidesértica de San Antonio. Hubo junto a ellos 16 personas. Era realmente impresionante lo que uno escuchaba en una conferencia de prensa que dieron la noche de este lunes el alcalde de San Antonio y autoridades como el jefe de la policía, el jefe de bomberos de la ciudad, hubo algo impresionante para lo que nos compartió el jefe de bomberos de San Antonio y decía que las personas sobrevivientes que encontraron con vida estaban en una condición en la que no podían salir por su propio pie. realmente era debilidad, le relacionaba todo a condiciones físicas provocadas por el exceso de calor, de estar ahí acumulados en esa caja, en ese remolque de trailer. No sabemos por cuántas horas, no sabemos desde dónde habían partido esa información que todavía está en proceso y bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, es impresionante lo que se dio. Tenemos que recapitular y bueno, cerca de las 5.51 de la tarde de este lunes hubo una llamada que recibieron las autoridades de San Antonio donde un hombre reportaba que había un camión con personas en su interior. El jefe de la policía de San Antonio narró en la conferencia de prensa que ese hombre trabajaba cerca del lugar y escuchó un grito de auxilio y fue que él se acercó al camión y pudo ver esos cadáveres y esas personas que buscaban auxilio. Hay una de las concejales de San Antonio que ya narra y dice que había cuatro menores entre ellos. Al día de hoy, las autoridades mexicanas revelaban que el número que inicialmente se había dicho de 46 personas aumentó a 50 personas fallecidas. También dieron a conocer que de ellos 22 tienen origen mexicano. Algunas otras tienen origen de Guatemala y 7 de Honduras. El resto aún no se tiene definido a la nacionalidad. Igual tampoco se tiene la nacionalidad de las personas que están hospitalizadas. Hace aproximadamente una hora, el cónsul mexicano en San Antonio, Rubén Minuti, compartió un video donde pedía a las personas que quisieran dar seguimiento a este caso o buscaran información de las personas fallecidas o hospitalizadas, se comunicaran al teléfono de protección consular y él reportó el número es 210-872-4386. Es una situación realmente muy impresionante, es horrible, esta tragedia humana que se ha visto y que se desencadenó la tarde de este lunes. Perdón, estaba el micrófono en silencio. No sé, Rocío, también si, dado la magnitud de la tragedia, pues hay también alguna intervención federal, alguna declaración del presidente Joe Biden sobre esta situación y si habría alguna intervención mayor que solamente la estatal. La investigación inmediatamente fue asumida por autoridades federales de Estados Unidos. La misma noche de este lunes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que ICE, o sea, es el Centro de Control de Inmigración y de Aduanas, junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, habían asumido esta investigación sobre estos hechos que el secretario Alejandro Mallorca definió como algo realmente monstruoso. Y dijo que, bueno, esta es una situación de trata de personas, de contrabando y es una tragedia, que desgraciadamente San Antonio ha estado en el, ¿cómo se llama?, en el epicentro de este tipo de situaciones. Recordaremos que en el 2017 hubo una tragedia similar, donde se descubrieron a 39 migrantes dentro de un camión, de un remolque, que estaba cerrado y resultaron 10 muertos. En esa ocasión hubo una persona detenida, que es el conductor del camión, y, bueno, él está cumpliendo una condena de cadena perpetua que se dictó en el 2018. Esas son situaciones que se han visto y que lamentablemente dejan una sensación de impunidad, de tristeza, de dolor muy fuerte, no solamente en la comunidad donde ocurre esto, sino se replica en ciertos de hogares, de países de donde provienen estos migrantes. Ya, gracias, gracias Rocío. Rocío, otra de las grandes preguntas es, ¿cómo es posible que haya un trailer ahí en Texas, en esa zona de ahí, con 50 migrantes? Es decir, ¿ese trailer se trasladaba dentro del estado de Texas o había cruzado la frontera? ¿Cuál es el registro o el informe que hay ahí sobre ese respecto? Es decir, ¿entró de México, entró a Estados Unidos y ahí es donde después sucedió esta tragedia? ¿O el trayecto que había tenido había sido solo dentro de los Estados Unidos? Detalles de esa naturaleza todavía no trascienden. Las investigaciones no han revelado de dónde prevenía o provenía ese trailer. Es decir, no sabíamos si había partido desde alguna ciudad fronteriza de México y había cruzado hacia Estados Unidos o los habían recogido una vez que cruzaron. Es información que no se sabe. Sin embargo, ayer el secretario de Relaciones Estadiales de México revelaba en uno de sus mensajes posteados en Twitter que el camión portaba placas sobrepuestas del gobierno de Estados Unidos, unas placas que se le dan a los camiones de carga que pueden cruzar ciertos puntos de revisión sin ser sometidos a revisiones. Entonces, eso es algo bien importante que, digo, va a dar pie a esto. Recordaremos que hace unos meses el gobierno de Texas hizo un cierre de la frontera prácticamente al poner una segunda revisión a todos los camiones de carga que cruzaba porque el gobernador Greg Abob decía que son usados para tráfico de personas. El día de ayer, después de que trasciende la muerte de estos migrantes, el gobernador de Texas decía que, bueno, esta tragedia son resultados precisamente de las políticas letales que ha implementado el gobierno de John Biden o permite en lo que es la frontera con México. Y esa es la situación. Ya, pues está el video. Tenemos ya el video precisamente del que mencionabas. Es un video muy cortito de un minuto del cónsul. Vamos a escuchar lo que dice el cónsul y regresamos aquí para cerrar la entrevista con Rocío Vallejos. Buenos días, Rubén Minuti, cónsul general de México en San Antonio. Estamos recorriendo a los hospitales para atender a las familias de las víctimas y actualizar la información correspondiente. Estamos para apoyarlas, estamos para brindarles todo el apoyo de la red consular. Por favor, tomen en cuenta los teléfonos que se encuentran a su disposición, el de protección del consulado 210-872-4386, el del SIAM 520-623-7874. Por instrucciones del canciller Marcelo Obrard, estamos brindando todo el apoyo y estamos dándole prioridad a la atención a las familias y a las personas hospitalizadas y en espera de confirmar, corroborar los datos sobre nacionalidad de dichas personas. Estamos en estrecha colaboración y coordinación con nuestros colegas centroamericanos para la atención integral de las víctimas y de las familias. Seguimos informando, sigan nuestras redes sociales para actualización. Buenos días. Bueno, pues esas son las palabras precisamente del cónsul. Rocío Gallegos, para ir cerrando la entrevista y esta pregunta que te hacía, que nos parece importante y relevante porque ya se ha hablado en muchos momentos y ocasiones que también agentes migratorios de los Estados Unidos pues forman parte de esta red de tráfico de indocumentados, tráfico de estupefacientes. Por eso es tan importante y tan relevante esta parte y quiénes fueron. Pues cuando hablas también de que ya hay algunos detenidos, están los detenidos pero todavía no se sabe quiénes son. No, de hecho, las autoridades de Estados Unidos decían que había tres personas que estaban aseguradas, vinculadas con el hecho, pero no podían decir cuál era el estatus. La persona que reveló que eran detenidos era el secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, en uno de los mensajes también que reveló la noche de ayer, luego de que el gobierno de Estados Unidos actualizó alguna información. Las personas que vieron la conferencia de prensa son funcionarios del gobierno de Texas, sin embargo, ellos dieron que no podían revelar muchos detalles porque este hecho pues es una investigación que está en proceso y que ahora estaba en manos del gobierno federal y esa es la situación, ¿no? O sea, realmente es algo lamentable, es un hecho monstruoso, así lo han llamado incluso los propios funcionarios, y de lo que hemos visto, ¿no? de cómo este tráfico de personas y de trata de personas ha costado miles de vidas. Son personas que buscan una mejor calidad de vida para sus familias, que buscan encontrar un contexto seguro para ellos y encontrar la muerte. Sí, es verdaderamente lamentable, tristísimo, indignante, como usted lo quiera calificar, estremece, estremece muchísimo, y olvide si usted, si son más o menos mexicanos, son centroamericanos, son del país, que sean de la nacionalidad que sean, es una tragedia de enormes proporciones y que tendría otra vez que plantearse la autoridad, dudamos mucho que lo va a hacer, ya lo conocemos, pero tendrían que replantearse precisamente las políticas migratorias. Además, Rocío, se da en un contexto en el que próximamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pues estará de visita allá en los Estados Unidos. Así es, y el tema de la migración es uno de los temas que ha predominado en las relaciones entre el gobierno de México y Estados Unidos, sobre todo en los últimos meses, en estos encuentros presenciales y virtuales entre los dos presidentes, tanto Biden como López Obrador. Sí, y hoy el presidente López Obrador ratificó precisamente eso, que el tema migratorio es uno de los temas centrales que tendrá con el presidente Biden, entre otros temas. Rocío Gallegos, directora de La Verdad, allí en Juárez, como siempre, muchas gracias y felicidades y gracias también por ese valioso, valioso trabajo que siempre nos presentan ustedes. Muchas gracias, hay que estar pendiente, esta es una investigación, un proceso, seguramente saldrán detalles que van a arrojar, qué fue lo que ocurrió, y te agradecemos mucho el espacio. Gracias a ustedes y si te parece bien, pues mañana nos escribimos en la noche o mañana temprano para ver si para mañana podemos hacer otro enlace y ver qué avances hay, porque esto ya sabe cómo es, en términos mediáticos, agarra fuerza los primeros días y luego va bajando, y lo que queremos es estarle dando continuidad al tema. Así que, pues gracias, gracias Rocío, te mandamos un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.